No, para nada, para nada. Bueno, sobre el tema de lo de Quintana Roo. Ah, pues muy contentos, muy contentos, pues por la alternancia que por fin se da en Quintana Roo, por la participación ciudadana, creo que fue lo más importante, unos triunfos históricos para Acción Nacional, creo que ganar siete gubernaturas nos pone sin lugar a duda en un lugar muy privilegiado para recuperar el gobierno federal en el 18, ganar Quintana Roo, un estado vecino donde hay mucha conexión comercial con Yucatán, sin duda alguna también nos pone en muy buen lugar, si los panistas hacemos las cosas bien en Yucatán, para recuperar el gobierno del estado. Y contento por la gente de Quintana Roo, que votó en contra de los excesos, del palfarro de dinero, de los malos gobiernos, de la lejanía de los gobernantes, de los ciudadanos, y hoy es una tarea importante, Carlos Joaquín, de hacer bien las cosas, por el bien de la sociedad de Quintana Roo, por el bien de México, y por el bien también de los partidos que lo apoyaron a llegar a la gubernatura. Me comentaba el presidente del PRD de Yucatán, Alejandro, me comentaba que se podría pensar una alianza, que él no la descartaría, en Yucatán. Yo creo que para Acción Nacional nos dejan muchas lecciones, estos buenos resultados, y qué tenemos que seguir haciendo bien para hacer un partido más fuerte, un partido que vuelva a conectar con la gente. Y lo fundamental es, primero que nada, los panistas unidos, y con los panistas unidos hacer alianzas con cualquier liderazgo que quiera luchar contra ese PRI corrupto, corruptor, que ya vimos que resultó peor que el PRI antiguo, porque estos se jactaban de este nuevo PRI era diferente, que no sabe gobernar, que nuestra economía no levanta, que...